Para presidente, los votos obtenidos a favor del diputado Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez fueron 603 que representan... Es uno de los más indicados. Hasta ahora, con la perspectiva que había, con su forma de pensar, de actuar, es uno de los más indicados. Me da lo mismo que ponga cualquiera, la verdad. Mientras que sea para mejorar, todo está bien. Gracias, Yuri. Y así es, así como lo estaba viendo en su pantalla, así reciben en Cuba a su nuevo presidente. Al tomar el cargo, Miguel Díaz-Canel afirmó que seguirá el legado de Fidel Castro en su primer discurso ante el Parlamento. Llamó a la continuidad del gobierno de 60 años de los Castro y a la Revolución Cubana. Díaz-Canel es ingeniero químico con poca experiencia militar y pues inicia este mandato de cinco años con posibilidad de reelección. En sus primeros tres años, Díaz-Canel podría ejercer la presidencia bajo órdenes de Raúl Castro, quien fungirá como presidente del Partido Comunista. Desde la labor que realicemos, desde cualquier puesto de trabajo o trinchera de la patria socialista, seremos fieles al ejemplar legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, líder histórico de nuestra revolución y también al ejemplo, el varol y las enseñanzas del general de ejército Raúl Castro Ruz. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.